Bueno, vámonos con noticias sobre Leticia Calderón. Ayer la vimos en el gran final de Imperio de Mentiras y el viernes también dimos la noticia. ¿La dimos o no? ¿Alcanzamos o no a darla? Ya no me acuerdo. Hablamos de Gaby Spanik, que lo acaba de confirmar. Creo que sí, creo que sí lo dijimos. No, no lo tengo en la mente. Bueno, Leticia Calderón lamentablemente lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Ella publicó un tuit donde nos reveló que tiene el bichito que la llevaron al hospital, lamentablemente. Primero escribió, no inicié este año como me hubiera gustado, pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias, fue lo que escribió. Bueno, posteriormente el fin de semana escribió, estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos por su preocupación. Y esto lo comentó en Twitter. Gustavo Adolfo Infante ha estado en comunicación con ella y en su programa que tiene aquí en YouTube, comentó que le dijo que lo que pasó es que su oxígeno y oxigenación estaba muy baja el viernes. Y tú sabes que por eso es importante lo del oxímetro. Se estaba midiendo el oxígeno y entonces por eso es que fue llevada al hospital. Yadira Carrillo, que no sé si le encante a Leti que hable de ella, habló este fin de semana y dijo está bien. Es cuestión nada más de paciencia, como es esto de tiempo, pero está perfectamente bien atendida. Esto lo dijo ante las cámaras de Despierta América. Sí, claro, por supuesto que sabe Juan, está muy al pendiente, dijo al respecto sobre sus hijos. Los niños están bien y Juan está en contacto con ellos vía telefónica. Fue lo que declaró Yadira Carrillo, la actual pareja del ex de Leti Calderón y el padre de sus hijos. Así que bueno, pues ahí está Leti Calderón. Bueno, poco a poco se irá recuperando. Como sabemos, esto es cuestión de tiempo, es cuestión de días para que el bichito y el virusito se vaya y se vaya del cuerpo. Este fin de semana es un fin de semana muy importante para ella por el final de Imperio de Mentiras. Retuiteó, publicó cosas, pero ahí va. Así que desde aquí un abrazo gigante a la señora Leticia Calderón. Ahí está.